Un concurso de belleza es una lucha por la supervivencia. ¡Que gane la más fuerte! ¿Lista? ¡Vamos! Esta chica está decidida a ganar. Sabe que un concurso de belleza es una carrera dura. Supervivencia del más apto. Está bien, se acabó el tiempo. Ahora sube y hazme sentir orgullosa. Esta chica sabe cómo ganar la sección de talentos del concurso. Contrató a una bailarina profesional. Su doble es una gran bailarina. Aparentemente bailó para un video de Beyoncé. Y un último movimiento. ¡Tadá! Parece que los jueces no se dieron cuenta del cambio. ¡Qué baile tan asombroso! ¡Bravo! Esta chica vino al concurso con sus padres. Mamá, papá, déjenme en paz. Tengo que subir al escenario. Esa es nuestra bebé. ¡Eres la mejor, cariño! Nada especial. Le daré un seis, supongo. ¿Qué? ¡Papá! Oiga, juez, cuide su lenguaje. Está bien, entiendo. Obtienes un nueve. Eso está mejor. Esta joven tiene un plan infalible para ganar. Aquí está el plano del lugar. Saldré de aquí. Necesito calcular el peso y la longitud óptimos del vestido. Todo está contabilizado. ¡Estoy lista! ¡Ups! Otro escalón. No me lo esperaba. ¿No? Todo mi plan falló. Esta concursante conoce el precio de la victoria. Oigan, jueces. Miren mi costosa falda. ¿Les gusta? ¡Atrápenla! Eso es para ustedes. No está mal. Pasas a la siguiente ronda. Esta chica es una celebridad local con su propio séquito. No, ese no. Fuera de aquí. ¡Adiós! Toma asiento, reina. Aquí está tu pincel. Vamos, chicas. Manos a la obra. Más viento. Más brillo. Necesito brillar. Quiero que todos vean que soy una estrella. Un secador de pelo en el escenario es tan antiguo. Vete a casa, cariño. ¿Qué? Odio las críticas. Ajá. Esta chica trajo a todo su grupo con ella. Qué gran sistema de apoyo. Buena suerte, hermana. Destrózalos, Nancy. Oye, nena. Muéstrales tus habilidades del rap. Los aplastarás, nena. Te apoyamos. Muéstrales lo que tienes. ¿Dónde están todos? Llegué tarde. Te tomó demasiado tiempo prepararte. No te metas en mi camino mientras limpio el escenario. ¿Qué debo ponerme para el concurso? Ninguno de estos vestidos es lo suficientemente bueno. Necesito algo único. ¡Oh! Aquí vamos. Cuando era niña, gané el título de nena de mamá con este vestido hecho a mano. Las cosas hechas a mano son el secreto del éxito. Hice este vestido yo misma. ¿Qué es esto? ¿Un vestido de basura? De ninguna manera. A esta concursante le encanta comer. Solo un pequeño croissant mientras nadie mira. Estoy nerviosa. Menos mal que mi maquillaje de labios es dulce y comestible. ¡Ups! Me lo comí todo. ¡Oh! Incluso encontró algo para masticar mientras estaba en el escenario. Y la ganadora del concurso de hoy es... ¡Bella! ¡Oh, gracias! Es un gran honor. Me gustaría agradecer a mi mamá, a mi papá y a todos los que hicieron este delicioso trofeo. ¡Me encanta el oro! ¡Esta concursante es tan dulce! ¡Abrazos y besos, chicas! ¡Todas somos ganadoras! Es mejor que estas brujas se cuiden las espaldas. ¡Es hora del sabotaje! ¡No necesitas tacones altos! ¡Esta crema batida es tan dulce! ¡Y parece un champú seco! ¿Qué le pasa a mi zapato? ¡Mi cabello! ¡Muévanse, chicas! ¡La reina de la belleza y de las bromas se apodera del escenario! ¡Felicítenme! ¿Quién es esta chica extraña? ¡Ella es tan grosera! ¿Qué pasa con su maquillaje? ¡Oh, es una concursante! ¡Oye, estoy aquí! ¡Este concurso es tan aburrido! ¡Oh, al fin! ¡Mi orgullo y alegría! ¡Papá te ama! ¡Diez de diez! ¡Mi campeona! ¡Sí! ¡Esto es mío! ¡Dame la corona! ¡Date prisa! ¡Vete! ¡Gracias, papá! ¿Qué hora es? ¡Oh, no! ¡Me quedé dormida! ¡Hoy tengo un concurso de belleza! ¡Debo prepararme rápido! ¡Pero soy perezosa! ¡Ya soy hermosa! ¡Aquí está mi corona! ¡Y mi cinta de mis pijamas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto es para mí! ¡Estoy tan feliz de ganar! ¡Esta chica se ha estado preparando para el concurso durante cinco horas! ¡Dios mío! ¡Se excedió un poco con el maquillaje! ¡Cuántas capas de base tiene! ¡Es la primera vez que esta joven participa en un concurso de belleza! ¡Tengo tanto miedo! ¡Hay tanta gente! ¡Las luces son demasiado brillantes! ¡Todos me miran! ¡Auch! ¡Hasta es! ¡Hasta es! ¡Hasta es! ¡Bien proceso! ¡Gracias!